Que bueno es vivir así No vienes sin trabajar Por mi madre que esta cuarentena me ha puesto sabroso y hace una sed Estoy más seco que lágrima y momia Felizmente tengo el bar más surtido de todo el Perú Miren ese bar, ni Toledo tiene ese bar Voy a llamar a mis causas para meternos unos brindis por el coronavirus Por mi madre que te vencemos virus del diablo y te voy a empezar a vencer Me meto un buen trago No dicen que el virus muere con alcohol Bueno pues, para esto le falta music Antes quiero decirte algo Escucha chibolo, aprende los maestros, no debes hacer cosas que vayan en contra de tu carrera Ya hago, ya hago Después la señora esa, a la que le gustan los chismes te paran payando, felizmente yo vivo bien lejos para que sus cámaras no me atrapen La madre, a la que querrán los tomos ¿Qué es esa huella? ¿Qué es ese escándalo? Llegó Capitán Cueva, que no está en la calle por la hueva A mí no me llevan porque estoy dentro de una casa ¿Qué? Ok, yo estoy deambulando por la calle donde he ofrecido un almuerzo a mis amistades a mi vecino de Sol de la Molina ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu qué? ¿Cuál es tu problema? Es inglés ¿Qué? Esa hueá el problema Es que tú también estás en la hueva añol o sea el maestrito también la caga Un momentito Capitán Cueva, a mí me hagas bien porque acuérdate que yo llevo al Perú al mundial junto a Gareca y me importa un pepino que sea ser Capitán Cueva El único Cueva que coloco es el hueón ese que parió penal Y yo te voy a llevar a la comisaría por faltoso ¿Cómo se te ocurre ponerte a chupar? ¿En cuarentena? ¿En toque de queda? Lo que pasa es que quieres hacerte famoso a costa mía Seguro ahora viene la cámara de la chemosa esa, la tía porque quiere hacer rating conmigo A mí nadie me lleva Yo que jugaba en el Newcastle, en Gaston Vila y en Boca y jugué con Diego que le dice el ratón de panarilla para con la ñata blanca Ya cállate la boca ¿No se puede hacer reuniones con chupe y baile? Yo no he bailado, solo escuchaba música y filosofaba sobre el coronavirus ¿Si o no? Pablo se agarra Pablo, va, va Puta, ya arrancó ya Filosofo eres Aprende a respetar Ya, 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 no te pases Estás hablando con el maestrito Maestrito Cállate la boca, eh Niño rata Ahora todos a la comisaría ¿A quién vas a llevar a la comisaría? Yo soy ñol y me llevas al nabo tus órdenes Ah, al nabo ¿Qué chucha me importa que sea ñol? Derecha Izquierda Aquí se respeta a todos, ¿entendiste? Ah, no, 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 esto no se queda así, ah ¿Aló? ¿General del Aire? Ah, el General del Aire General del Aire te voy a dar yo Oye ñol ¿Tú has visto esa de los caquitos de Chespirito? Ya, tú vas de chompira y yo botija Uh Así que ya sabe ñol A quedarse en casa, ni se chupa ni se baila Voy a tirarte el dedo con gareca ¡La despedida! Uh Soy el Capitán Cueva El que no esté en la calle por la hueva Uy, uy, ¿tú? ¿Tú qué estás grabando? Debes estar en tu casa ¡En tu casa! ¡Ah! ¡Me quedito! ¡Bum! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!